¡Suscríbete! ...sino que ha aprovechado para enviar un valioso mensaje a todas las mujeres. Nunca tengas miedo a decir esta soy yo. Recuerda que con o sin maquillaje eres bella. Además lo acompañó de una fotografía de ella frente a un espejo y sin maquillaje. A dicho movimiento ya se han sumado cantantes, actrices y conductoras de televisión que sin tapujos han dejado ver su rostro al natural. Entre ellas se encuentran... Jennifer López Natalia Lafourca de Adamari López Olga Tañón y Rasel Díaz, entre otras famosas. ¡Suscríbete!